Y ahora tenemos la presentación de David de Restuccia, de Restuccia, no estoy segura. Sí, David. Buenos días a todos. Buenos días. David de es Business Development Logistics System de Dan Hendrick y él nos va a hablar hoy día de optimización en movimiento. Perfecto. ¿Estás preparado para los vehículos autogueados? Así que los dejo con David. David, por favor, sube tu presentación, compártela. Sí, puedes mirar. Esconde, por favor, la barra también esa de abajo. Eso. Ya. Yo me voy y te dejo entonces. Ok. Gracias. Buenos días a todos. Un saludo desde Alemania. Aquí es tarde, no es días, pero mi nombre es David. Voy un poco, voy a hablar cuáles son algunos de los indicadores o tareas que una empresa necesita pensar antes de hacer automatización, especialmente en vehículos como AGVs. Comenzo un poco a presentar a mí. Como le dije, yo trabajo en Alemania, en el área de Business Development. Soy responsable para el desarrollo de negocio de nuestra área que se llama Logistics System. Esta es una parte de la empresa dedicada más en proyectos, automatización, entonces es un área más dedicada a este tipo de productos, soluciones. Yo trabajo en esta área desde más o menos cinco años, en varios roles, ahora soportando Latinoamérica, pero en este tiempo también he vivido en diferentes países, como Chile, para algunos meses, Colombia, Inglaterra. Entonces hablo bastante bien el español, pero en realidad soy italiano de nacimiento. De mi estudio, yo soy ingeniero aeroespacial, estudié en Inglaterra, en Glasgow, y para mis pasatiempos me gusta mucho viajar. Antes del COVID era un poco más fácil, y también correr. Yo hago, por ejemplo, media maratona, este tipo de cosas. Y aquí es una foto de mí en el desierto de Atacama, en Chile, pensaba que estaba simpático. Entonces, para hoy quiero dividirlo un poco en cuatro puntos, iniciando un poco en la tendencia y qué efectos hemos tenido después, durante el COVID, en el área de intralogística. Continuando un poco con los indicadores de la metodología para evaluar un sistema HIV, y mostrando después una solución específica de un proyecto, y también con la parte financiera, el ROI, de turno de investimiento. Y terminando un poco cómo nosotros en Chile podemos ayudar a empresas en Chile, también en otra parte de Latinoamérica, para hacer este tipo de proyectos. Entonces, comienzo un poco con qué efectos hemos tenido, cuáles son algunas de las tendencias de hoy. Antes de decir eso, quiero un poco explicar la palabra intralogística, porque muchos escuchan esta palabra, pero realmente, ¿qué es intralogística? Intralogística es en la cadena de suministro, es prácticamente todo el manejo y administración de material y flujo de información adentro de un almacén. Intralogística significa dentro, logística. Entonces, toda la logística interna en un almacén, y eso es más o menos qué significa esta palabra. Quiero iniciar un poco en cuáles sectores se han ido afectados del COVID de manera mayor en temas de liquidez y también rentabilidad. Claramente, todos sabemos, el turismo, el sector de turismo y también aerolinas han tenido muchos, muchos efectos financieros, que han subido muchos problemas para el COVID. También el retail, pero eso excluye especialmente los bienes de fast-moving consumer goods, los bienes de consumo masivo. Por ejemplo, tiendas, supermercados para alimentos, eso no han tenido tan alto tipo de problemas financieros. Y también se puede mirar que otro tipo de sector, como el farmacéutico, construcción, no han tenido muchísimos efectos, pero otras empresas como logística han tenido que cambiar mucho su modo de trabajar. Después voy un poco a hablar de e-commerce, pero, por ejemplo, la logística ha tenido problemas de liquidez, porque ha tenido que cambiar, pero no mucho en rentabilidad, porque el negocio continuó solo en manera diferente. El mismo en el sector automotriz, y claramente el sector financiero, bancos, toda esta parte del sector ha tenido problemas de rentabilidad, porque todo el mercado bajó en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Entonces, han tenido no mucho de liquidez, pero bastante rentabilidad. Eso muestra un poco que los fast-moving consumer goods, las tiendas en supermercados, han tenido que continuar a vender. Las personas han solo tenido que cambiar un poco su modo de trabajar, pero aquí en Suiza, por ejemplo, ahora estamos en una situación un poco más tranquila. Y, por ejemplo, esa es una foto de la tienda aquí, cerca de mi casa, las personas están más o menos en una normalidad. Pero otro tipo de retail, por ejemplo, centros comerciales, eso han tenido efectos más grandes, porque no es como una vez donde hay mucha, mucha gente que está haciendo shopping, ahora han tenido que, el e-commerce y otro modo de comprar sus venas, ha subido mucho. Eso un poco me manda cuáles son las tendencias. Todos sabemos que el COVID está, va a estar seguramente el año próximo, también, en una manera o en otra, también si tenemos vacunas, en algún modo vamos a tener que vivir con este tema, para este año y para el próximo, en algún modo tenemos que hacer negocio, pero ese es un tema que siempre vamos en este periodo a tener y pensar cómo trabajar en un modo más o menos normal durante esta pandemia. Por eso, algunas tendencias, por ejemplo, el e-commerce subió mucho, eso fue, estaba subiendo antes del COVID, pero el COVID fue como un boost grande para este tipo de negocio. También tenemos tendencias, por ejemplo, en el, efectos ambientales. Eso, el COVID ha tenido efectos positivos con menos viajos, menos, como se dice, carros por la ruta. Muchas empresas, el mundo ha notado cuánto efecto, especialmente en carbono o dióxido, CO2, hacemos como humanidad. Entonces, mucho más las empresas están pensando en cómo podemos hacer un poco más la sustentabilidad. El último, otro punto es también la incertitud, tenemos toda una incertitud, especialmente a nivel político en el mundo, esto se mira en Europa con el Brexit, en Inglaterra, en Estados Unidos, todos sabemos, hay mucha incertitud, en Latinoamérica también. En este momento, a nivel global, hay una incertitud política y hay un efecto directo también en la economía de cómo hacemos negocios. Es muy difícil saber desde ahora en los próximos años y hacer grandes inversiones sin saber cómo va, cuáles tendencias en políticas van a estar en los próximos años. El último punto es la digitalización. Eso es algo que está creciendo, estaba creciendo en los últimos años y el COVID un poco aceleró. Todos sabemos que hoy día con tu celular puedes mirar muchas apps, puedes hacer casi todo con tu celular. Por ejemplo, yo usualmente voy a estar directamente en persona en una feria como esa y ahora la hacemos virtual. Entonces, la digitalización, creo que todos hablaron de eso en estos días durante la feria, está creciendo y empresas necesitan pensar cómo pueden ellos también mirar a la digitalización en métodos también entre la introducción. Por eso quiero un poco explicar ahora la metodología de evaluación de HIV. Una de las tendencias como la digitalización, la sustentabilidad, todo eso, ha crecido también el mercado, el pensamiento en soluciones como HIV. ¿Cuáles son algunos de los indicadores que nosotros miramos? Seguramente una empresa que piensa en estos productos necesita iniciar pensando en aplicaciones en su almacén donde hay varios turnos. Si hay un solo turno, eso realmente va a ser muy difícil cobrir la inversión. Entonces, si hay una aplicación donde hay varios turnos, dos o tres, esto seguramente es una de las operaciones o de los procesos más interesantes para automatizar con un sistema HIV. Especialmente procesos estandardizados. Repetibilidad es algo muy importante en un sistema HIV, no solo para el equipo, pero también para los operadores. Porque si el proceso es bastante repetible, los operadores saben más o menos el equipo que estás haciendo, entonces pueden un poco convivir, trabajar junto a la automatización. Si es un proceso caótico, eso tal vez no crea mucha eficiencia, no crea mucha optimización de este proceso, entonces no te da la performance que tú quieras con un sistema automatizado. El tercero punto son la carga. Es muy importante que haya una carga bastante estandardizada. Eso significa una unidad que no tiene muchos daños, que es bastante, ¿cómo se puede decir?, estándar en sus misuras, que no es una vez de una misura, una vez de otra. Entonces, es bastante importante también en la automatización tener una unidad de carga bastante estándar. Otro indicador es si tu empresa en este momento está pensando, quiero optimizar mi proceso, quiero crear más eficiencia, ese es un buen punto también de pensar en este equipo. Si estás en esta mentalidad de cambio, es un beneficio, porque ya estás pensando en eso, seguramente va a cambiar mucho, no solo es tu proceso, pero puede ser otra parte de tu empresa. Entonces, el equipo, la empresa está un poco con este pensamiento, tenemos que cambiar, eso ayuda mucho a la aceptación de HGV, porque un HGV no es soltanto un equipo, es también tu equipo, tu personal necesitan un poco tener este cambio, desde una cosa manual a una cosa automatizada, eso necesita tiempo, y la curva de cambio, como todos saben, es diferente para persona a persona. Algunos tienen una curva muy rápida, algunos otros más lenta. Entonces, si tu empresa está pensando en optimizar los procesos, hacer cambios, es un buen momento también para pensar en esto. Otro indicador es, eso pasa simpáticamente bastante, algunas empresas multinacionales tengan casa matriz en Europa, o también tengan la directiva o el obligo de su casa matriz a pensar en nuevas tecnologías, a pensar en digitalización. Entonces, esos son algunas veces indicadores que nosotros miramos cuando una empresa quiere hacerlo, no solo para el efecto económico, pero también para mostrar a sus clientes que ellos están un poco avanzados respecto a su competencia en temas de tecnología. El último punto es sostenibilidad. Eso significa, por ejemplo, muchas empresas están mirando su modo de trabajar, si tienen equipos a combustión, por ejemplo, o otro tipo de equipos, pensando en equipos como eléctricos, batería litio, o otro tipo de energía que es un poco más sostenible para su trabajo. Entonces, ese es otro indicador donde un HGV puede ser interesante. Claramente, esos son los indicadores más generales. Seguramente, cuál es el efecto o la motivación más grande para hacer HGV es incrementar la productividad y eficiencia en tus procesos. No es tanto sacar personas, como se dice, incrementar tu profit, es más optimizar tus procesos y usar estas personas para otro trabajo. Eso es usualmente donde miramos. Por ejemplo, un modo para incrementar, que un HGV puede incrementar tu proceso es mejorar o reducir daños en tránsito, por ejemplo, de un operador. Puede ser daños a tu estantería, puede ser daños físicos al producto, sea un producto muy caro. Esos son riesgos para una empresa. Claro, también la optimización de personal, pero eso es más, es muy difícil para alguna empresa, es reclutar personal cualificado, hacer capacitación para esto personal y también hay muchos problemas entre sindacados, contractos laborales. Entonces, eso algunas veces ayuda un poco con un HGV o con un sistema automatizado en tener menos de esos problemas. Quiero mostrar cuáles pueden ser algunas aplicaciones. Esa es una esquemática de un almacén que tiene un poco, casi todos los tipos de almacenamientos, pero pueden imaginar que en un lado de tu negocio o de tu botega tienes una producción, en el otro lado el almacenamiento. Ese tipo de aplicación donde hay un trayecto de larga distancia es muy fácil hacer un proyecto con HGV porque hay un trayecto de larga distancia, es muy repetible, tienes que traer un producto desde producción a almacenamiento y viceversa, de almacenamiento a producción algunas veces. Entonces, ese es un tipo de aplicación muy, muy común para el sistema HGV. También el mismo es la zona de recepción y destacho de una empresa, el goods in, goods out. Desde goods in, goods out al almacenamiento, ese es otro tipo de transporte bastante común que se puede automatizar con un HGV en manera bastante fácil. Esa es una aplicación muy común. Otro tipo de aplicaciones puede ser, por ejemplo, el suministro de despacho de transportes de productos en transportadores de máquinas de producción al dentro de la producción, no del almacén. El mismo, pero, por ejemplo, usando remorcladores automatizados para hacer el milk run, ¿cómo se dice en inglés? La distribución y entrega de material a diferentes áreas de tu producción. Ese es un otro tipo de aplicación bastante común para HGVs. Otro tipo de, por ejemplo, pueden ser operaciones en bloques o directamente en tu sistema de estanterías donde hay HGVs que pueden subir material a diferentes alturas y directamente ponerla en la estantería. Ahora quiero la ayuda de los técnicos para mostrar un pequeño video de una aplicación de una empresa alemana, Gerger, que de recién nacemos, que es una empresa multinacional líder en tecnologías de limpieza industrial. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? Gracias. Eso fue un muy corto video mostrando una aplicación que tenemos entre un centro de producción, por ejemplo. Ahora quiero mostrar un poco más cómo aprovechamos los proyectos HGV, cuáles son las tareas que una empresa necesita hacer desde el comienzo de un proyecto hasta la fin. Inicialmente tienes que pensar en muchas cosas. Jung Heinrich o otros proveedores ayudan un poco en esta, ¿cómo se dice? En esta consultoría donde vamos a ver inicialmente la característica de tu operación. Es muy importante entender el flujo, especialmente del material, que quieres optimizar o automatizar. Por ejemplo, datos como movimientos por hora, productividad, todo eso son cosas muy importantes. También es muy importante saber el piso, porque el piso puede haber mucho efecto. O sea, un piso no tan bueno, la HGV va a tener muchos efectos de productividad porque va a ser más lento. Entonces, tal vez es interesante ver eso y cuál es parte de tu operación donde el piso de manera buena se puede optimizar. Es muy importante un diseño AutoCAD, claro, porque con eso podemos hacer un dibujo técnico y mirar toda la operación. Y claro, como hablé antes, los turnos. Eso es también importante para el tema de carga, de la HGV. Otra parte o tareas que, datos que necesitamos al comienzo de un proyecto son las características de la unidad logística. Esos son los pesos de este tipo de unidad logística, las dimensiones, el tipo de carga. Si es la carga, por ejemplo, es un líquido o si es algo material. Eso va a tener muchos efectos durante el transporte. Entonces, es muy importante saber qué tipo de material se está transportando. El requerimiento energético, eso es muy importante entender. Uno, queremos que la HGV se cargue de manera automatizada. Eso es posible, es muy fácil, pero después tenemos que pensar cómo hacer eso. ¿Cuándo hacerlo? Puede ser en el medio de los turnos. Se puede hacer cargas, ¿cómo se dice? De 15, 20 minutos para, con una batería de litio, por ejemplo, eso es posible. O, por ejemplo, si pensamos en una batería de ácido plomo, hay un otro tipo de carga. Entonces, es muy importante entender qué tipo de batería vamos a usar. Con eso es muy importante entender tu lujo. Si tú no vas a tener mucho tiempo en tus turnos, es mejor ir con una batería, por ejemplo, litio, y no en ácido plomo. Si vas a tener dos turnos, por ejemplo, vas a tener todo el tiempo para hacer 8 horas, 10 horas de carga, entonces se puede pensar en otro tipo de carga. Entonces, esas son cosas que tenemos que pensar juntos al comienzo de un proyecto. Y, claro, los datos financieros. Seguramente, para un proyecto como eso, todos los finance managers van a preguntar cuándo voy a tener mi return on investment y cuándo voy a tener mi total cost, y cuál es mi total cost of ownership. Entonces, estos datos, juntos, trabajamos y miramos bien tu budget y cuándo necesita el ROI para tener una mejor idea de cuál es la solución que funciona mejor. Con estos datos, después, usualmente hacemos un dibujo. Este es un proyecto, por ejemplo, que tenemos actualmente. Esto no se ve bien, disculpe, porque es en amarillo, pero puedes mirar que hay tres zonas donde material se trasla desde un área de almacenamiento hasta áreas de producción. Esto es directamente a una máquina, en una producción, y esto, por ejemplo, es en una zona tipo Kanban o otra zona de producción. Entonces, hay un flujo de un AGV, este es un solo AGV que puedes transportar en diferentes áreas de producción y regresar en un área de almacenamiento. usualmente durante un proyecto vamos después también a hablar de timeline, del desarrollo del proyecto. Entonces, vamos a ver cuándo vamos a iniciar la implementación, cuál es otro tipo de contractistas que necesitan estar. Hay muchas cosas que pensar también con otros integradores, especialmente si el proyecto es un poco más complejo y esto lo hacemos junto con nosotros y con los integradores y vamos a dar un timeline completo de un proyecto. Eso puede ser solamente un proyecto AGV puede ser dos, tres meses dependiendo de la complejidad. después voy a explicar el proyecto, el proceso comercial e iniciar siempre con una consultoría y una oferta técnica del lado del proveedor. Entonces, se habla mucho también si ustedes tengan un consultorio o si ustedes tengan un proyecto que está comenzado, se trabaja junto con el equipo para hacer una consultoría o una oferta más adecuada para la aplicación. Esto necesita tiempo, eso usualmente puede ser un mes, puede ser dos meses, depende mucho si es un inicio donde yo no sé qué tengo que hacer, eso puede ser más tiempo o puede ser menos si tienes ideas claras. Después, claro, hay una negociación, un cierre del contrato. Para cada proyecto hay un contrato usualmente específico, hay muchas cosas que pensar y después de eso la implementación se hace de parte de Jungheimer. Entonces, nosotros vamos con nuestro equipo a implementar la HIV. Cuando todo está listo hacemos una entrega directamente con el cliente y también la hipercare en la postventa siempre en Jungheimer que hacemos nosotros con nuestro equipo de postventa directamente. Entonces, no usamos ningún tipo de terceros. Quiero también mostrar, por ejemplo, durante la consultoría antes de la negociación cómo es un ROI, por ejemplo, en estos proyectos que estábamos viendo un poco típico. Usualmente vamos a mirar una operación en estilo manual donde hay una monta carga, digamos, a combustión de un cierto precio. Calculamos el mantenimiento por año y después aquí tenemos un budget, por ejemplo, de un HIV incluyendo todo el sistema y la licencia, el mantenimiento para el HIV y con esos números después vamos también a ver otros factores que hay durante un proceso manual, por ejemplo, estanterías dañadas, eso se puede aproximar en cuanto es por año o, por ejemplo, puertas de acción rápidas que se pueden dañar, eso puede tener un costo. Claro, hay también el número de operadores en una operación manual. Hay, por ejemplo, el absentismo de estos empleados, vacaciones, todo eso. Entonces, se calcula todo eso juntos mirando tus datos y tus específicos números de tu empresa y con eso vamos a ver aproximadamente, en este proyecto, por ejemplo, tenemos en 18 meses más o menos un ROI, un regreso de inversión. Podemos también mirar juntos cuánto es en 5 o 10 años, en este caso en 5, todo el costo de ownership entre una aplicación manual, que es la varilla, y una aplicación HV. Y con eso directamente se puede mirar que no es solo un retorno de inversión rápido, pero también en un largo plazo hay una rentabilidad más grande usando este tipo de sistema. Estas son todas cosas que podemos hacer juntos con tu directorio y mirarlo bien juntos antes de comenzar un proyecto. Es muy importante eso seguramente. Quiero terminar un poco con cómo estamos en Chile, cuál es nuestra organización. Alguna referencia que tenemos a nivel mundial que quería un poco mostrar hoy son, por ejemplo, BMW, Man, Aribul, esas son solo referencias que tienes, escuchaste estos nombres, yo ponía algunos logos de empresas que están también en Latinoamérica, pero como empresa es importante saber que Jung Heinrich en los últimos 10 años tiene más de 700 AGV instalados a nivel mundial y eso no es algo nuevo para nosotros, el primer AGV lo instalamos en 1962 creo, más de 60, casi 60 años, entonces iniciamos con muchos, muchos años de experiencia, ahora en los últimos 10 años ha tenido un boom grandísimo, como dicen, más de 100 aplicaciones con más de 700 equipos diferentes, entonces estamos uno de los líderes mundial a nivel mundial para este tipo de soluciones. Nuestro equipo en Chile, tenemos expertos en Chile, ellos trabajan juntos con nuestro equipo técnico en Alemania, pero ellos pueden hacer toda la parte técnica de también venta y también están ¿cómo se dice? Están juntos con vosotros durante la instalación, juntos también con los expertos que tenemos en la región Latinoamérica y claro, es muy importante entender que toda la parte del servicio post-venta lo hacemos directamente desde Chile con técnicos chilenos que capacitamos para esto, para cualquier operación. Ese es un poco nuestro portafolio de EGVs que tenemos disponible ahora en Latinoamérica. Si quieren saber más de eso, nos pueden visitar o en el Pavilion 1 donde tenemos nuestro stand o también pueden contactar a Fernando directamente o si es algo más en la región, no en Chile, pero en otro país de Latinoamérica, pueden también buscar a mí y contactar. Si tenemos otros dos minutos, quiero un poco terminar con un video solo para terminar. lanzó se ve el video. Gracias. 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 Esto un poco explica, no sé si se escucha, pero está mostrando algunos vantajes con nuestro AGV. Seguranza es una de las palabras más usadas, creo, en la empresa Jung-Henrik. Es muy importante para nosotros la seguridad de los operadores que trabajan cerca de un AGV, entonces tenemos muchos sistemas de seguridad cerca del AGV para ser seguros que no hay ningún tipo de impacto con personas o otro tipo de materiales en tu almacén. Gracias. 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 Gracias a ti, David, por tu presentación. Y lo importante es que había harta gente viéndote y la presentación estuvo muy completa, así que muchas gracias. Y por tu tiempo. Gracias. Gracias, Paula. Un saludo a todos y gracias. 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 Gracias.